¿Tu computadora está muy lenta? Hoy en Componite M te vamos a enseñar cómo puedes hacer tú para que puedas hacer tu computadora más rápida sin necesidad de programas y componentes adicionales. Lo primero que debes hacer para poder acelerar tu computadora o tu laptop es reducir la cantidad de programas que corren en segundo plano o reducir la cantidad de programas que corren a la hora de iniciar el sistema. Para que tú puedas saber esto, teclea la tecla Windows con R en el ejecutador escribe msconfig, dale Enter y se abrirá la configuración del sistema. Aquí vea la pestaña de Servicios. Marca la opción que dice Ocultar todos los servicios de Microsoft y ahora puedes ver cuáles programas están corriendo actualmente. Selecciona los programas que no necesites. Recuerda que el antivirus debe estar corriendo siempre para detectar los virus por lo que tienes que tener cuidado de no desactivarlo aquí. Una vez seleccionados los programas y procesos, puedes hacer clic en Deshabilitar. Aquí mismo puedes ir a la pestaña de Inicio de Windows donde se ven los programas que se inician al momento de encender la computadora. Puedes habilitar o deshabilitar cualquiera de ellos. Tener muchos programas instalados en tu computadora puede ser que éste se vuelva lenta ya que ocupan espacios y recursos. Se recomienda que desinstales todos los programas que ya no necesites. Así liberas espacio y tu computadora va a funcionar mejor. Otro programa que puedes ejecutar es el liberador espacio. Nuevamente presiona la tecla Windows con R y escribe Clean MGR y Enter. Se abrirá el liberador de espacio que automáticamente buscará los archivos temporales que se puedan eliminar. Selecciona todos los archivos que quieras borrar. Selecciona Aceptar. Y luego Eliminar archivos. Estos son archivos temporales por lo que es seguro eliminarlos. Si cuentas con un disco mecánico, lo mejor que puedes hacer es desfragmentarlo. El desfragmentar un disco duro consiste en acomodar la información de manera secuencial ya que el disco duro escribe toda la información de manera que se disparse por todo el disco duro. Al hacer esto, será más rápido que el disco duro encuentre la información que tú necesitas. Antes de realizar una desfragmentación, debes verificar que tu disco duro realmente lo requiera. Si dispones de un disco duro de estado de oído, no requieres desfragmentar. Otra manera de hacer más rápido tu computadora o tu laptop es hacer el mantenimiento, ya que con el paso del tiempo, el vuelve suele acumularse dentro de ellas y además la pasta térmica suele desgastarse, lo que hace que se vuelva más lenta. Además, es muy riesgoso porque los componentes pueden llegar a tener severos daños. Si quieres saber más sobre mantenimiento, te dejamos este video. Espero que este video te haya ayudado. Compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre más temas de informática, suscríbete y no te pierdas de ningún video. Déjanos saber en la caja de comentarios qué próximo tema deberíamos tocar en el siguiente video. Recuerda que en Compule podemos recuperar tu información, además de reparar tu laptop computadora o Mac. Yo soy Mikel, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!